Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo por segunda línea Sarah Connor a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando por el centro de la pista Jaguara, tercera rescatada. En el cuarto lugar Rasha, luego lo viene haciendo Nati. Así recorren los primeros 300 metros con Sarah Connor en punta. Ha sacado dos cuerpos de ventaja, Jaguara pasó al segundo lugar. Tercera rescatada, cuarta Rasha, quinta Nati. Luego Australian Surprise. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros con Sarah Connor en punta. Sarah Connor lleva dos cuerpos de ventaja, segunda castigada Jaguara. Tercera por fuera rescatada, cuarta por los palos Rasha. En los últimos 250 Sarah Connor en punta. Sarah Connor mantiene cuerpo y medio de ventaja, viene la carga por fuera de rescatada. En los últimos 120 Sarah Connor por dentro y rescatada por fuera que toma fuerza. Rescatada, rescatada, alcanza y domina. Rescatada cuerpo y medio y llegaron segunda Sarah Connor. Tercera Nati, cuarta Jaguara. Luego Australia Surprise, Rasha. En el último lugar Princesa May. Gana la tercera del programa. El número 9 rescatada con la monta de Martín Chuan.